Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles Para nosotros Decuramos reencarle La medalla de hoy A un caballero de la casa real A un hombre A una groya de detalle A la general Don Alejandro de la Vega Venga, quédate conmigo De mi corazón Vida mía Estoy muriendo Lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes Quítate el dolor Y deja de sufrir Escapa con mi amor Después te llevaré Hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitana Tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana Tu compañera La que te sigue La que te espera Voy a quererte Aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Nuestro amor Esta guerra la ha ganado No es un amor Tiraforo 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 ¡Gracias!